Bueno, hola a todos Sean bienvenidos a la segunda parte de esta historia Para los que no hayan visto la primera y lo quieren ver, o si no lo quieren ver, también se los recomiendo Se las dejo ahora en la tarjeta de información Y en la descripción del video van a estar todas las partes que hayan salido hasta el momento Eso se irá actualizando, así que pueden ir después consultando la lista de reproducción Bien, en el video pasado nos quedamos justamente en la base de la torre Con esta esfera que se está desplazando por alguna razón Pero, a ver La estatua de la luna La forma Por cierto A pesar de que no tuvo muy buen crecimiento el primer video Un agradecimiento a todos los que lo vieron Ya sé que es de una hora, es bastante Así que a partir de este video todos van a ser de 30 minutos o menos Para que sea más fácil y digerible A ver Vamos a ver Vamos a ver si Ah, mira Puedo manejar El día Y la noche Eh, 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 eh Ajá Pero Me falta Una estatua Que supongo soy yo A ver Sí La verdad que El puzzle Lo he adivinado por adivinado Nada más Ilumíname el camino, man Ilumíname el camino Bien, si esto ya está, prefiero hacerlo de día A ver Oye, oye Ahí está Hagámoslo de día Ahí está Creo que en realidad lo puse muy bien en el atardecer Pero bueno También para los que no vieron el primer video Les recomiendo si quieren Pueden ver lo que sería en realidad el Preludio por así llamarlo Que es el video 00 Ahí más o menos describo El juego Aunque en realidad se los puedo decir ahora mismo Es básicamente una Historia épica No hay tantas criaturas Ni monstruos Ni nada realmente que nos represente un peligro Más que unos cuantos depredadores Pero El misterio O la intriga Que envuelve a la historia Eh El no saber quién es El protagonista Son muchas Algunas de las muchas cosas Que en realidad nos plantean Dudas Y las cuales Ah mira Y las cuales la intención es Al llegar a esta isla Varad Eh Luego de encallar En una tormenta O algo por el estilo La intención es Primero que nada Descubrir Si hay civilización Que por lo que vemos Si hay civilización Si no Estas edificaciones magistrales No serían posibles Y las siguientes Sería el Que les pasó Y Uy Se me fue el tiempo Es averiguar Que les pasó Y Como nos conecta A la historia Da miedo No veo nada Encima A ver Supongo que esto Se ilumina De noche Ah no Al caminar Se ilumina Por el momento Ya se viene viendo De acuerdo a la historia De que Había un rey Querido por el pueblo Que tenía la capacidad De hacer Sonar O activar Los mecanismos Con Su presencia O su voz La música La música Y el sonido Están muy presentes En el juego Por esa razón También se hace Por lo que se puede Especular Había una de dos O Había un segundo Que tenía la capacidad O era un hijo Del rey Lo que hace pensar De que quizás Sea el protagonista El príncipe A ver Según esto No sé exactamente Que tengo que hacer Creo que tengo que Ordenarlo Pero no estoy muy seguro Cómo Ah Me tenía que acercarnos Lol Me hubiera ofrecido Bastante tiempo A ver Si llega a ser Que veo que falta Iluminación Igual lo van a ver bien Quizás Porque lo voy a tratar De iluminar Lo más que pueda Cuando ven que se traba Así el juego Es porque está cargando Más información Y la grabación Ya de por sí Consume un poco Del proceso De la PC Así que bueno Esto con un poco De suerte En dos semanas Ya Quizás para Si es que sigue la serie Lo van a ver Solucionado Oh Interesante El niño Parece una Banshee Con un grito Igual al diablo Todo A ver Quiero ver Primero esto Ah Parece que Este es El avance Normal Eh Si es así Entonces Eso solamente Tenía que avanzar Rompiendo Quizás Es una parte Escondida Al final Nadie Me ha contestado En el video Pasado No hay problema Vuelvo a plantearlo Ah mira Aquí soy un camino Vuelvo a plantearlo Que Si quieren Que siga Buscando Las piezas O simplemente Me dedique Al full A la historia Ignorando Las partes Faltantes De los Rompecabezas Y demás Que hay O coleccionables Del juego Me lo pueden decir En los comentarios Por el momento Solamente una persona Se jugó A votar Con el tema De como ponerle De nombre Al sol Así que Creo que queda Támara Como nombre A ver Vamos a tratar De romper Todos Por las dudas Vuelta de Shudo Y aquí hay Una puerta Más ¿Habrá más? ¿Por qué Tantos huecos? Bueno Bueno A ver No me digas que se reconstruyen Porque si no A ver Ah no No se jompen Bien 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 Vamos a ver Entonces Parece que Cada uno Conduce En un lugar Diferente A ver Ah No me lo esperaba Ah Parece que Tengo que Encender Todas las lámparas De esta forma Bueno Vamos en orden La verdad La verdad Que de noche Tiene su toquecito Misterioso Pero también De película De terror Me recuerda Bastante A un Shadow De Colossus Pero también A la vez Me recuerda A A Los juegos Del Señor De los Anillos Los viejos juegos Bien Vamos bien Por ahí Creo que Tengo que ir Por otro Que está por aquí Espero que no Sea el mismo Aquí no hay nada ¿Quieres ver o che? Perdón Si digo Demasiado che Siempre me dejan La duda Estos huecos Si es posible Pasarlos No No es posible Claro Vamos a seguir Cualquier cosa Si veo Que demoro Bastante Paso esta parte La recorto Un poco Para que no Le sea tan tedioso Tengo la sensación De que me voy A encontrar Con alguna criatura Que me va a dejar Cagadísimo Pero cagadísimo Ahí está A ver si hay más A ver Míralo Míralo Ay que bonito La verdad Que me encanta Esta estética Que tiene el juego Si cuando terminamos La historia Veo que realmente Hubo apoyo O gusta A la gente Podemos hacer Otro tipo de juegos Como este Si no Bueno Vamos variando No te melagues Ahí está Sigue el camino Blanco ¿Qué es esa voz? ¿Qué es esa voz? Puede tararear Que bien Y puede entonar Yo pensé que solamente Sabe gritar Hasta me da vergüenza Decir que yo puedo tararear Porque en verdad Qué buena voz que tiene A ver A ver Siguiente No No hay que ver Incluso un shakespeariano Aparece Entonando así Y moviéndose Claro que no puedo Salter hasta allá ¿Quedo? Ah Si puedo Me pregunto Si Ah Si puedo Bien Tengo que ir acercando De poco Me pregunto Si eso realmente Desbloquea algo Tengo que ir buscándolos A todos Parece Bien Al menos ya sé Lo que tengo que hacer Pero díganme si no es Demasiado bonito Estéticamente Hasta este puzzle Lo hacen bastante interesante Lo hacen bastante interesante O divertido Ay perdonen Es que No sé Se me lagué el cerebro A veces A veces me tildo Con lo que quiero decir A ver Ahí voy No Me morí Me morí ¿Cuántos más hay? Aquí hay otro Si están escuchando Si están escuchando un ruido adicional No es estática Ni nada por el estilo Es el dispositivo de enfriamiento Conocido como ventiladora Porque está haciendo un calor Ahí está otro Creo Tengo que identificar A todos encima ¿Tú? No Ah Bien Paso en falso Y al vacío ¿Qué es eso? Mentira blanca Bien Creo que se me glitchó Una textura esa No me deja acercarme Lentamente O sea Vine Solamente Por eso Ah Y por la muerte segura Si es que no Tengo cuidado Bien Bien Seguimos avanzando A ver A todo eso Nos lo estoy viendo A Tamamo Solamente estoy viendo El espíritu rojo Que está ahí Creo que ya está todo No me falta nada Creo Ah no Si hay Más Al centro A ver Estoy tratando No Manco Bien Sé por lo menos Que ya tengo todas Porque me acaba de cargar Así que Lo que seguiría Es el camino Sigue el camino Estoy con la canción Del mago de Dios En la cabeza No es sano A ver Vamos a hacer Es mejor saltar Que ser vago Y seguir avanzando De la manera tradicional A ver Saltá Saltá No te cagues No te vas a morir Saltá Y se me fue Me sorprende que no haya amanecido O parece que sí ha amanecido Pero la oscuridad Reina esta zona A ver Me ha matado A ver Por cierto Si les parece Que estoy hablando bajo O algo Por favor Haganmelo saber En los comentarios Intento subir el volumen O modifico el micrófono Enciéndete A los gritos Qué buen mecanismo Vamos a probar Después en la estufa A ver si se enciende así Ni Harry Potter Sabía aprender Juego de gritos No hay punto medio Para que pueda gritar Que se activen los dos Ah sí Me contó medio ¿Qué soy yo? Qué bonito Quiero saber quién sos Por cierto El juego está hecho Por un estudio Español Así que un aplauso El hecho de que Se empiecen a sumar Estudios que no sean Americanos Al rubro En realidad Ya hay Suecos Noruegos Europeos Hay Pero Creo que Es la primera vez Que veo un buen Juego De mi estudio Español El inodoro De Dios Sigue Subiendo Encima gritando La cara Pregunto si cambia algo No No Acá no Espero no haberme dejado alguna Por el camino Sin gritar Porque había muchas puertas Muchos accesos Pero estoy seguro Que alguno de esos Tenía realmente Algo importante Y me lo he saltado Enciéndete tú también Arde Supongo que esto No se puede Alumbrar Quema Destruye Arde Bueno no Perfecto Esta sensación Como de vórtice Esta parte Si que me recuerda A todos los gameplays Que he visto De Joron También me recuerda El príncipe de Persia Pero Ve hacia la luz Ve hacia la luz Ve hacia la luz Ve hacia la luz Va La suculencia La suculencia Un flashback ¿Un flashback? Un flashback Un flashback Parece un desierto blanco, con arenas, espejismo adelante Debe ser el trapo más trolero que ha existido jamás Ah, ¿no era un espejismo? Parecía Ah, entonces era solamente la... Era el calor que emanaba el suelo A ver... Que tengo que subir para cajarte Trapo de hondo Bueno, entonces tengo que subir por aquí ¿Cómo hago para subir? Ah No, estaría fácil subir así A ver... Ahí está No sé si es un flashback Una premonición, adivinación, plano astral, no sé qué llamarlo eso O simplemente un delirio por la deshidratación Recordamos que es un niño varado en una isla Que hasta el momento de lo que vamos de gameplay no ha tomado agua No sé Voy a suponer que es una alucinación O es una premonición Mira Estatuas De... El lobo de Gran Orden Con un poquito de suerte encontramos a Shinji por ahí Gente de sal Y esos parecen salidos de la película Del estudio Ghibli ¿Cómo nos llamaban los sin... Los sin rostro o sin cara? De Chihiro Disculpame, ¿estás bien vos? Uf No fue mi intención ¿Vos? ¿Estás bien también? ¡No! No lo quiero afligir, joven, pero... Tiene una mala cara Déjeme que se la limpie con un poquito de agua Ah, bueno Usted parece... Mejor... No está tan afligido Parece buena gente ¿Me puede indicar el camino? Tengo que ir por ahí Por allá ¿Me lo puede decir? Hola Bueno Antes de seguir acabando con las estatuas Aunque... No siente Puede ser Quizás sí tengo que acabar con las estatuas No, mejor no El colmo sería que después se vuelvan todos bichos como estos La corte de los torturados ¿Qué pasa, Tamao? No te vayas Yo no soy tan rápido No te vayas Ya no soy tan rápido No soy tan rápido Parece que fue una sociedad Que realmente podía tener el control del sonido Aunque muchas de sus edificaciones respondían al sonido No te vayas No te vayas Nooo Ah, pícara Yo como para entrar ¿Por aquí? Y se me fue Epa Ah, se muestra el mural cuando me acerco Ah, ahí está el del tráiler El depredador Ahora sí que se van a entretener viéndome alemanquear Cuando me empiece a perseguir Arde fuego A ver Voy a esperar un poquitito Ahí está Ya avanzo Me acerco Arde fuego Maestro fuego Minga Mejor gritarle Mayor control Bien, ya estamos aquí El grande Y el pequeño Ay, no me quiero acercar porque ¿Para dónde está el zorro? ¿En serio? No te vayas O sea que tengo que interactuar con la pelota No, no, creo que es así Ahí se abre la puerta Ya me lo veía Ya me lo veía Una piedra que es capaz de controlar Las horas del día Y se la roba un ave Como para dejarnos en un Atardecer permanente ¿Cómo hago esta parte? Esto es todo nuevo ¿Me han vuelto a desplazar de área? Ni siquiera Sé que es la torre Pero esto Yo no he visto antes A ver ¿Qué hago yo? Imagínate que es Merlin Imagínate que es Merlin Qué depredador Educado No me persigue cuando me he caído Me reauto al cuello Casi un impacto Qué interesante A ver ¿Qué tengo que hacer y cómo? Es la verdadera pregunta Pues estoy seguro que sí Me observan Me tengo que ir moviendo De área en área Por lo que veo Me da miedo Que me persiga Ahí va 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 Uf Entiende Me cago en todo Ay no me digas No tengo shock Tiene que ser Una broma Esto Va Ay Esta parte Va a ser complicadísima A ver Vamos a ver Si por aquí No Solamente puedo Hacer Desplazamientos Bajo tierra Pero nada más Y de hecho Creo que ni siquiera Puedo hacer eso No Solamente sirve En un solo sentido No Sirven dos ¿Dónde está Sufrito ¿Qué hay ahí? Epa 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 Sí Sé que me estás indicando El camino Pero no puedo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver Vamos a por aquí Esto no sé Sé que se puede pasar Quizás Pero Bien A ver Presta atención Y cambia la pared Qué interesante Buen mecanismo Se sigue Demostrando Ah Ya Ya Listo Entendido La tormenta Lo ausenta Bien Lo mío Ahora viene la peor parte Ya tenemos la respuesta Pero Aún así Me tengo que acercar Todo ese tramo Lo hago bajo tierra Y ya está Y con esto Terminamos Ven Ábrete Mírame Una mirada más Perfecto Si o si Tengo que recoger Todo el camino Ya sabía Que no me lo pasé Tan fácil Entonces Tengo que ir por aquí Y de vuelta Todo el circuito Perdónen Pero este video Parece que va a ser Me lo voy a recortar un poco Porque si no Es complicadísimo Tengo que llegar Ahí Entonces Para poder moverme A partir de este Tengo que ir a este No Listo ¿A dónde puedo llegar? Porque la torre es esta Pero No tengo nada cerca Desde aquí Entonces Volviendo Creo que puedo avanzar No Bájale Bájale Un poquito A los Volviendo Este Es el mismo Camino Está bien Entonces Desde aquí No, no, no No estoy No estoy ¿A dónde voy? Ahí no más Casi No la cuento A ver Ahí Saltando Es la solución Ahí No me prestes atención Ahora Voy rápido 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 Ahí está Me estresas Bien ¿Qué es esto? No, no Acuérdate Ah, ya está Ya lo entiendo Necesito oscuridad ¿Para qué horas? Esto parecen Marcas de constelaciones Una esfera Ah, me presta atención Y de acuerdo a lo que hago Ahí está Ahora Para que me dé La suficiente bolilla Tengo que hacerle así No ¿Cómo sería esto? Y para que esto vuelva A su punto No Es Aquí Aquí Ah Puedo tapar Oye, en realidad También puedo hacer esto Creo Me necesitar algo pesado Para que tape Ahí está Seguimos por aquí Este video Se va a terminar haciendo De una hora Este paso Eh, eh, eh Cada vez me da más miedo Acércarme a la luz Porque me ve esa cosa Y ahora ¿Cómo hago? ¿Cómo hago lo que sigue? ¿Qué clase de oscuridad Minecrafter es esta? A ver ¿Habrá algo más? Creo que había uno solo No, no Había uno solo Ajá Si me mantengo ahí Entonces no me ve Bien Lo importante es que Me quede En esta parte Claro Ahí Esta parte No hay Ah Tenía que bajarla Está bien Está bien Está bien Está bien Ajá Sacamos la oscuridad de esta parte Creo que estoy oscureciendo todo Lánzame un rayo Ya aprendiste Creo que le he cagado más de lo que le solucionó Y bueno, hasta aquí no más gente Gracias por ver Nos vemos en el próximo video Compartan, denle like si gustan No los voy a obligar Recuerden que también Dentro de poco se van a empezar a subir Cuando empiece de vuelta el nuevo arco Del evento de Fate Seguimos Seguramente viene el de Navidad Esperen porque próximamente Subiré la tercera parte Perdón el tatamodeo Nos vemos Yo soy Panteguas Bye